Él es mi rey, por lo cuanto yo, Él es mi rey, no hay otro como Él, Él es mi rey, por lo cuanto yo, Él es mi rey, no hay otro como Él, Él es mi rey, por lo cuanto yo, Él es mi rey, no hay otro como Él, Él es mi rey, por lo cuanto yo, Él es mi rey, no hay otro como Él, Él es mi rey, por lo cuanto yo, Él es mi rey, no hay otro como Él, Él es mi rey, por lo cuanto yo, Él es mi rey, no hay otro como Él, Él es mi rey, por lo cuanto yo, Él es mi rey, no hay otro como Él, Él es mi rey, no hay otro como Él, Él es mi rey, no hay otro como Él, Y alabar Ay, ay, que el cielo Y alabar Y alabar Ay, ay, que el cielo Me llamó para cantar Me llamó para jugar Me llamó para cantar Ay, ay, que el cielo Me llamó para cantar Me llamó para bailar Me llamó para cantar Y alabar Y alabar Y alabar Ay, ay, que el cielo Alabar Ay, alabar Y alabar Y alabar Y alabar Y alabar Y alabar Me llamó para cantar Me llamó para cantar Me llamó para cantar Y alabar 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 ¡Falix! ¡Falix! ¡Ori a Dios! ¡Ori a Dios! ¡Ori a Dios! ¡Ori a Dios! ¡Origa a Dios! ¡Fuega está cayendo! 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 Ahí está ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Él está aquí, él está aquí, él está aquí ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¿Quién es el rey? 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 Gracias, gracias, gracias Jesús ¿Quién es el rey? 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 ¿Quién es el rey?